Aquí tenemos un primer ejercicio, que es ejemplo clásico de una aplicación que va de R2 por R2, que realmente esto que tenemos aquí es lo que se conoce como la distancia euclidea. Entonces vamos a probar que efectivamente es una distancia o de forma alternativa que el espacio R2 con esa aplicación es un espacio métrico. Que me digan, prueba que esta aplicación es distancia en este conjunto o que me pidan prueba que este conjunto con esta aplicación es un espacio métrico, es lo mismo. Entonces nosotros, para hablar de espacio métrico o de distancia, nuestra aplicación tiene que verificar una serie de propiedades. Es decir, aquí debemos... Pero exactamente una métrica no es lo mismo que un espacio métrico. No. Porque el espacio métrico es el par. Exactamente, por eso te digo. Pero para que el par sea un espacio métrico, lo único que necesito comprobar es que la aplicación de ese par es una métrica o una distancia. Vale. Entonces, debemos ver que esta aplicación de su E verifica cuatro propiedades. Primera propiedad que debemos comprobar es que esa distancia sea positiva. Es decir, que de E en XI, esto siempre... Bueno, aquí me acuerdo que había... Bueno, ya lo vimos en los conceptos en otras asignaturas, pero era que puedes definir que vaya de la aplicación a R, bueno, como en el AI. Exactamente. Y entonces no tienes que ver que sea mayor que 0. Depende de si lo pones de forma implícita o explícita. Hay muchas veces que directamente en esta definición, en lugar de decir que la imagen va a R, se pone que la imagen va a 0 más infinito. Claro, ahí ya se está implicando que esa aplicación es siempre mayor o igual que 0. Entonces, si somos muy correctos y muy formales... Es decir, si yo hubiese escrito aquí con esto mismo, ¿no? Si yo hubiese escrito DE que vaya de R2 por R2 en 0 más infinito. Claro, aquí ya está esta propiedad, ¿verdad? Que esta imagen es siempre mayor o igual que 0. Lo que ocurre es que aquí estamos diciendo que la imagen es 0 más infinito, ¿verdad? O está contenida en 0 más infinito. Eso a lo mejor no tiene por qué ser cierto a priori. ¿Qué solemos hacer en matemáticas? Comprobar que eso efectivamente es así. Lo que pasa es que en lugar de ser una propiedad, le ponemos un apellido a esa comprobación. Que sería comprobar que esta aplicación de su E está bien definida. Que seguramente en matemáticas ya en el curso en el que estamos hemos visto esa frase de comprueba que algo está bien definido. Y en cada momento significa una cosa distinta. Es que para comprobar que esto está bien definido hace no sé cuánto. Y para comprobar que esta otra cosa está bien definida hace otra cosa completamente distinta. Y dices, es que no hay una regla. Claro, porque tú aquí estás diciendo, oye, la imagen es siempre mayor o igual que 0. Pero porque tú escribas el conjunto 0 más infinito eso no lo hace cierto. Hay que comprobar que eso efectivamente es así. Hay que comprobar que lo que tú estás escribiendo es cierto. Lo que pasa es que de forma implícita. Entonces, por eso, a esa comprobación lo llamaríamos ver que la aplicación de su E está bien definida. En vez de decir, vamos a comprobar que esta aplicación verifica esta propiedad 1. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Vale. O sea, que realmente, aunque pongas una cosa u otra... Hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo. Exactamente. Pero la diferencia es comprobarlo porque para mí sea una propiedad adicional o comprobarlo porque implícitamente debe ser así. Y entonces compruebo que esta aplicación está bien definida y que siempre me verifica esta propiedad. Pero en libros no lo haces, directamente lo pone en su puesto, ¿no? Sí, sí, creo que las cosas son relativamente sencillas, pero también depende de la definición que utilicemos. Vale. Segunda propiedad. Aquí el orden da un poco igual, ¿no? Pero es cierto que uno suele poner que la distancia es siempre mayor o igual que 0. De un punto X al mismo elemento X es igual a 0 si y solo si... El elemento X es el 0. Ojo, aquí cuando ponemos 0 nos referimos a ese... Depende del espacio en el que estemos trabajando, ¿no? Pero en este caso, como es R2, no es simplemente 0, es el 0,0. Cero. Vale. Tercero. La simetría, es decir, que la distancia E de X y coincide... Pero, una pregunta... No, o sea, la distancia... Bueno, la Euclidia, bueno, la que estamos viendo. No hace falta que X sea 0 para que... X de X sea igual a 0. O sea, quiere decir, para todo X se ve, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Me refiero... Ahí hemos puesto que D de X es igual a 0. Si solo así, X es igual a 0,0. Sí. Pero si cogemos otro X cualquiera, va a seguir siendo que la D es igual a 0. La D es de X,X. No sé si me explico. Claro, porque estaba pensando en la norma. No, 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 no. Menos mal que me lo ha dicho. Que la distancia de X y es 0, si solo... Estaba pensando de verdad. Si solo así, el elemento X es igual a Y. Eso sí. Oye, mío, que estaba pensando en la norma de X es 0, si solo así, el elemento X es igual que el 0. Sí, 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 sí. No, no, con distancia es que la distancia entre dos puntos es 0, si solo así, los dos puntos son iguales. Gracias. La simetría que tiene que ser para cualquier par de puntos, X y Y de R2. Y por último, lo que se conoce como la desigualdad triangular, que la distancia E de un punto X y Y es siempre menor o igual que la distancia del punto X a un intermedio Z más la distancia del Z a el Y para cualquiera X y Z que cojamos de R2. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Venga, pues vamos a ir programando cada una de estas cuatro propiedades. Hombre, la primera, que la distancia E de X y Y es siempre mayor o igual que 0 para cualquier X y Y que nosotros cojamos de R2. Vamos a aplicar la definición de D, como está definida la aplicación, y luego el cuadrado ya es... Y no hace falta ni que sea un cuadrado porque por definición... Bueno, y la clave, la raíz. La definición, aquí aparece raíz de X1 menos Y1 al cuadrado más X2 menos Y2 al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y aquí delante no hay nada, pero ya sabemos que cuando no ponemos nada delante de un número o elemento o lo que sea, es que eso es una raíz de qué tipo? Positiva, lo que pasa es que este más es redundante y no hace falta que lo coloquemos, ¿verdad? Pero si tú tienes que la distancia es más algo, siempre por definición es mayor o igual que 0, ¿verdad? Ya que aquí no había que hacer mucha cuenta en realidad. Pero... Pero el hecho que la raíz sea positiva... Dime. Ya es segura que sea mayor o igual que 0. Sí, claro. O sea, no es que el cuadrado... Que más da lo que sea dentro. Me refiero porque si algo hay algo nativo, no está bien definido. Vale, pero eso sería otra cosa distinta. Estaríamos diciendo... Tú estás... Eso sería comprobar que eso efectivamente es una aplicación. Y que no hay puntos de R2 donde eso no esté definido. Porque aquí estamos diciendo... Mi aplicación va de R2 por R2 a R. Aquí estamos suponiendo que efectivamente puedes coger cualquier punto X de R2 y cualquier punto Y de R2. Lo que tú estás diciendo de... Es que si fuese negativo... Ya, pero entonces no estaría definida en todo R2 por R2, ¿verdad? No. Que es lo diferente. Una cosa sería... Porque componer que la raíz como no tiene el signo menos... Es positiva. Exactamente. Con eso es suficiente. Porque eso es simplemente lo que te está garantizando que eso siempre está en 0 más infinito. Vale. Segundo caso. Que la distancia es... Ahora sí lo ponemos bien. De X y Y. Es igual a 0. Sí y solo sí. El punto X igual que el Y. Bueno. Realmente esto es una doble implicación. Podemos intentar hacer la doble implicación o hacerlo de golpe. Si uno empieza diciendo... Bueno, pues vamos a partir de que la distancia E de X y Y... Pues es igual a 0. Aquí aplicamos realmente la definición y estamos diciendo que la raíz del... Estos son dos puntitos. Estos son dos puntitos. Parece unísumo. Estamos diciendo que la raíz del X1 menos Y1 al cuadrado más la del X2 menos Y2 al cuadrado, que eso es igual a 0. Podemos elevar al cuadrado y nos quedaría que X1 menos Y1 al cuadrado más X2 menos Y2 al cuadrado es igual a 0. Ahora, resulta que tengo aquí algo. Como tengo un cuadrado, esto es siempre mayor o igual que 0. Y del mismo modo tengo aquí otro cuadrado que es siempre mayor o igual que 0. Tengo la suma de dos números que son o 0 o estrictamente positivo. El único modo de que dos números sumando que sean 0 o estrictamente positivo me den 0 es... Que sean 0 todos. Exactamente. Entonces aquí tenemos un sí y sólo sí. Tanto X1 menos Y1 al cuadrado tiene que ser 0. Como X2 menos Y2 al cuadrado tiene que ser 0. Sabemos que un número al cuadrado es 0. Si y sólo sí, ese número es 0. Es decir, si X1 menos Y1 es igual a 0. O lo que es lo mismo, que X1 sea igual a Y1. Y de aquí deducimos también que X2 menos Y2 es igual a 0. O lo que es lo mismo, que X2 es igual a Y2. Pero claro, si tanto X1 es igual a Y1 como X2 es igual a Y2, ¿a qué hemos llegado? A que son iguales. Exactamente. A que el elemento X, que es el elemento X1, Y1. El X1 coincide con el Y1 y Y2, que es el elemento Y. Y como en todos estos pasos ha sido sí y sólo sí, sí y sólo sí, sí y sólo sí. Y realmente hemos probado la doble implicación de golpe. ¿Vale? Sí. Ahora, ¿por qué? A partir de más ha dicho el todo de que son iguales. También lo hemos hecho por doble implicación y no hubiese pasado nada. Pero aquí es que no hay ningún paso que no sea cierto hacia el otro lado. ¿Vale? Venga, tercera pérpeda. Lo que habíamos puesto es la simetría, ¿no? Que la distancia de XY coincide con la distancia E de YX. Esto también para cualquier XY que cojamos de R2. ¿Y esto nos lo da al cuadrado? Exactamente. Esto realmente inmediato, ¿no? Lo hacemos una vez para tenerlo todo, que sería nuestra distancia E de XY. Sabemos que lo podemos escribir como esta raíz del X1 menos Y1 al cuadrado más el X2 menos Y2 al cuadrado. Ahora, vamos a sacar... Nunca, nunca... Digo nunca. Es raro que vayas a tener que hacerlo tan, tan, tan detallado, ¿no? Porque, bueno, son cosas que más o menos se sumen estándar. Pero, bueno, siendo el asignaturo de primero, a lo mejor en el primer ejercicio podemos permitirnos un poquito más de pasito, ¿no? Que aquí estaríamos diciendo simplemente, puedo expresar esto como menos 1 que multiplica a Y1 menos X1 y todo eso lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Más, aquí pongo un menos 1, entonces me quedaría Y2 menos X2 y todo eso está elevado al cuadrado. Lo que está claro, entonces, menos 1 al cuadrado, porque todo este pariente sí que queda aquí, sería menos 1 al cuadrado por Y1 menos X1 al cuadrado. Y aquí nos quedaría menos 1 al cuadrado por Y2 menos X2, todo eso al cuadrado. Nos queda así la raíz de menos 1 al cuadrado es 1, o sea que tenemos Y1 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos X2 al cuadrado. Si somos muy formales, el orden importa. Como hemos puesto el primero elemento X, lo que hacemos es X1, X2. Como segundo aparece el elemento Y, a eso le resto Y1 y X2. Ahora aparece lo contrario. Si aparece primero Y1 y X2 es porque esto es la distancia E y el primer elemento es el Y, y luego el que aparece restando es el X1 y X2, o sea que el que aparece aquí segundo es el X. Ah, pues efectivamente hemos llegado a que la distancia de XY es igual que la distancia de YX, que es lo que queríamos probar. Digo que creo que en la carrera nunca he visto a lo mejor este paso así puesto o escrito. Sí, se asume que X1 menos Y1 al cuadrado es igual a Y1 menos X1 al cuadrado. Mucho que sea primero de carrera sabe... Pero bueno, lo tenemos una vez hecho así, ¿no? Y a la última, que va a ser nuestra desigualdad triangular, que esta es la que normalmente suele ser, a lo mejor, un poquito más compleja de probar. De XY es menor o igual que la distancia E de XZ más la distancia E de ZY, ¿vale? Para cualquiera X, Y, Z que tengamos de R2. ¿Cómo probaríamos esto? Porque realmente, si te fijas, aquí hay una raíz. Las raíces son funciones crecientes. Pero claro, yo lo que sé es que si A es menor o igual que B, entonces sabemos que la raíz de A es menor o igual que la raíz de B. Bueno, eso sí, ¿verdad? Sí. Pero, si yo voy por un lado tratando de decir, ah, bueno, es que A más B es, o bueno, A es menor o igual que B más C. ¿Puedo decir, entonces, que la raíz de A es menor o igual que la raíz de B más la raíz de C? No, podrías decir que sí, menor o igual que la raíz de B más C. Exactamente. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado cuando vayamos a trabajar con esta desigualdad que queremos probar. Porque hay raíces. Hay alternativas. ¿Qué alternativas? ¿O a qué me refiero con esa alternativa? Hay veces que cuando quieres probar desigualdades con raíces, no tienes que trabajar con las raíces. A lo mejor una opción sería elevar todos los términos al cuadrado. Eso sería una posible opción ahí. Aquí vamos a ver qué podríamos hacer. Porque lo que está claro es que en esta desigualdad que tenemos aquí, o en este cuadrado, ¿verdad? Lo que yo quiero es que aparezca la zeta, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que si yo tengo, voy a ponerlo con y para indicar la componente. Es decir, si yo tengo x sub y menos y sub y, ¿verdad? Eso es igual que si escribo x sub y menos z sub y más z sub y menos y sub y, ¿verdad? Sí. Ahí no hemos hecho nada raro. No. Claro. Pero entonces, esto sería para todo y igual a 1, 2. Luego, ¿qué ocurre cuando yo hago x sub y menos y sub y, todo eso al cuadrado? Claro, que si desarrollo aquí, ¿verdad? Nos quedaría el x sub y menos z sub y más el z sub y menos y sub y. Lo pongo así separadito como para que parezca que estamos haciendo un elemento más el otro, ¿verdad? Aquí tengo una identidad notable. ¿Esta identidad notable quién sería? El cuadrado del primero, que sería el cuadrado del primero, que sería el z sub y menos y sub y, todo eso al cuadrado. Y ahora, ¿y ahora quién viene? El doble del x sub y menos z sub y, que multiplica al z sub y menos y sub y. ¿Vale? Este es el término que nos molesta aquí. Entonces, ¿cómo podemos tratar de deshacernos de este término? Porque recuerda que el objetivo, ¿cuál es? El llegar a esa desigualdad que tenemos ahí, ¿verdad? O bueno, realmente con una suma y demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, digamos, lo que queremos es elevar, bueno, es que claro, hayamos partido, bueno, el más elevado al cuadrado. Lo que queremos es eliminarnos todos dos por todo eso. Porque entonces ya queda que una distancia es menor o igual que las unas de las otras. El problema es que tú de aquí no puedes decir, bueno, venga, hago esto, ¿no? Y entonces ahora tendría sumar las cosas raíz, raíz, claro, pero te va a quedar, para empezar, la raíz de una suma más la raíz de este término que no sabemos si es positivo o negativo o qué podemos hacer ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de pensar en desigualdades que conocemos que relacionan a las raíces y a los cuadrados, ¿de acuerdo? En general con números reales. Porque si te fijas, aunque aparezca una diferencia, un x, uno, menos y sub uno, al final eso es un número al cuadrado más otro número al cuadrado y le hacemos la raíz, ¿vale? Entonces, ¿qué desigualdades conocemos? Recordemos que si pensamos en funciones de una variable o de varias variables, muchas veces cuando hemos hecho el límite doble, teníamos que acotar cosas, ¿verdad? Cosas en las que intervienen raíces, intervienen cuadrados y similar, ¿no? Entonces, hay una desigualdad muy útil que nos dice que si a y b son números reales, entonces, piensa en lo siguiente. Si yo cojo a más b y todo eso lo elevo al cuadrado, un poquito separado. Como es un cuadrado, ¿cómo es esto siempre? Mayor o igual que a y b. Y cuando desarrollo, esto nos queda a cuadrado más b cuadrado más 2ab, ¿verdad? Sí. Pero si yo hago a menos b al cuadrado, obviamente por ser un cuadrado esto vuelve a ser mayor o igual que cero. Y ahora nos quedaría a cuadrado más b cuadrado menos 2ab. Claro, ¿de aquí qué sacamos? Que si yo paso el 2ab a la izquierda, arriba pasa restando, ¿verdad? Y si lo hago abajo, pasa sumando, ¿no? Entonces, tienes más y menos 2ab, que es siempre menor o igual que a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Como es con el más y es con el menos, en lugar de decir, oye, da igual que sea más o menos, ¿qué puedo ponerle yo a ese elemento ahí? ¿Una raíz? No. Un valor absoluto. Espera, 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 aquí me he ido. Si la misma cantidad es mayor que un número y es mayor que menos ese número, es siempre mayor que ese número en valor absoluto, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Y esto es para cualquiera a y b números reales. Hombre, esto ya lo tenemos porque ya podemos quitar el table. Esto tiene buena pinta porque ahora ya tengo qué ocurre con el producto de números, ¿verdad? Los productos de números los puedo convertir en cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando aquí? Volvemos a lo que ya teníamos. O aquí mismo, dices. Fíjate que el problema es que si yo utilizase esto, claro, aquí ya hay un 2 esto por esto, ¿verdad? Vale, es cierto que esto en que se convertiría 2 esto por esto, se convierte en cuadrado de uno más cuadrado del otro, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el problema? Que claro, que entonces aquí me van a aparecer 3 veces ese elemento, ¿no? No, te parece un 2, ¿no? Bueno, de aquí. Porque eso es menor igual que el 2 se me va. Me queda dos veces ese elemento, ¿verdad? Sí, te quedan dos veces cada elemento que es mayor o igual que x menos y... Claro. Bueno. Quiero intentar evitar ese 2 de algún modo. A ver si podemos hacer algo para cuadrar el 2 de... Y que desaparezca de algún modo, ¿verdad? Para no tener el 2 ahí metido. ¿Cierto? Hombre, pero si es mayor o igual... Si a al cuadrado más b al cuadrado es igual... Es mayor o igual que el doble de a b... Pues nada, sabemos bien. Lo que está claro es que... De este modo... Ya podemos llegar a que el x sub y menos y sub y al cuadrado... Que era igual que el x sub y menos z sub y cuadrado... Más el zi menos y sub y cuadrado... Más dos veces. Creo que había puesto primero... X sub y menos z sub y que multiplica el z sub y menos y sub y... Eso es menor o igual que x sub y menos z sub y cuadrado... Más z sub y menos y sub y cuadrado... Aquí aparece más el a... Que sería el x sub y menos z sub y cuadrado... Más el b que sería el z sub y menos y sub y cuadrado, ¿verdad? Mientras ahí es donde sacábamos el doble de uno más el doble de otro. Exactamente. De aquí lo que tenemos es simplemente... Son las mismas cosas dos veces, ¿verdad? Tendríamos dos veces... Todo eso que multiplica a... El x sub y menos z sub y... A mí estas cosas me parecen una tontería... Pero a mí me... Me complican bastante. ¿El qué? Este tipo de... Desde siempre... No, por ejemplo, desigualdades triangulares y ese tipo de demostraciones con eso... Hay veces que se me complican. Me pasaba también, por ejemplo, en varias variables... En el 1 cuando tenías que haber demostrado que es algún límite... Vale. No, tenías que empezar ahí con los menores iguales y todo eso. Sí, a ver, que son... No digo típicos y estándar, pero bueno, una vez que ya lo has hecho, una vez, más o menos, la idea la mantienes prácticamente siempre. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, que al principio choca. No sé, tampoco es que tampoco... En bachillerato no se suele hacer estas cosas. No es posible que no. Vamos, debería, ¿no? Pero en vez de a todas... Sí, no, deberes una cosa... Entonces, ¿tú piensas que con esto, que sería para todo y igual a 1, 2, hemos hecho una especie de gran paso, ¿verdad? Porque realmente lo que tú tienes que hacer ahora sería la suma de este x sub y menos y sub y cuadrado... Ah, ¿para qué te refieres? Para todo y igual a 1, 2. Y luego le haces la raíz, ¿verdad? Claro, ya tienes la suma. El problema es, ¿qué ocurre con esa raíz que tenemos aquí? Pero una cosa, ¿por qué has puesto para todo y igual a 1, 2? Porque estoy haciendo las componentes... Estoy haciendo... ¿Quién es x1 menos y sub 1 al cuadrado? Ah, pues x1 menos y sub 1 al cuadrado es menor o igual que dos veces x1 menos z1 más z1 menos y sub 1. Pero fíjate que también hay que hacer el x2 menos y sub 2 al cuadrado, ¿verdad? Que estoy haciendo los dos cuadrados de dentro de la raíz y luego esos dos cuadrados tengo que sumar. Y a eso hacerle la raíz, ¿verdad? Entonces, piensa que de momento nosotros que hemos sabido hacer... Pero lo del para todo y igual a 1, 2 es que me lea la anotación. Simplemente ha sido... Si lo hago para y igual a 1, lo que yo sé es que x sub 1 menos y sub 1 al cuadrado, para y igual a 1, ¿verdad? Eso es menor o igual que dos veces x sub 1 menos z sub 1 al cuadrado, más z sub 1 menos y sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Y para y igual a 2, yo sé que x2 menos y sub 2 al cuadrado, eso es menor o igual que dos veces x2 menos z2 cuadrado, más z2 menos y sub 2 al cuadrado, ¿verdad? Son dos desigualdades y sumo estas dos desigualdades, ¿verdad? Como es la misma desigualdad, pues se suman las dos partes, ¿cierto? Eso es lo único que hemos hecho aquí de momento. ¿Estáis bien? Ahora nosotros querríamos agrupar términos, me refiero, para que aparezca la distancia del xz, quiero juntar los x con las z, ¿verdad? No pasa nada. Este lo pasamos para acá y este lo pasamos para acá. Están sumando, me da igual en qué orden lo sume, ¿verdad? O sea, que este nos va a quedar dos veces, aquí tendríamos el x1 menos z sub 1 cuadrado, más el x2 menos z sub 2 al cuadrado. Y luego, este lo pasamos al lado derecho, ¿verdad? Sería dos veces el z1 menos y sub 1 al cuadrado, más el z2 menos y sub 2, todo eso al cuadrado, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Vale. Venga, ¿qué más necesitamos hacer ahora? Ah, vale, vale, no he estado entendiendo bien el paso, vale, hasta estas, vale. Porque hasta ahora ya hemos hecho x sub 1 menos y 1. Bueno, ya lo estamos haciendo con una y para las dos. Exactamente. Al ponerla ahí, había dicho que valía tanto para el 1 como para el 2 porque realmente es la misma cuenta, lo único que va a cambiar es el subíndice. Sí, pero digamos que lo habíamos hecho para un lado de la raíz. Exactamente. Para un sumando. Exactamente, para un sumando únicamente. Exacto. Bueno, fíjate que de este modo nosotros ya sabemos qué ocurre con lo de dentro de la raíz, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros ahora? Simplemente acotar qué ocurre con esta parte de aquí, ¿verdad? Es decir, que ahora tendríamos que hacer o bien la raíz de todo o elevar todo al cuadrado y buscar una relación con los cuadrados. Depende de si quieres trabajar con raíces o no, ¿vale? Esa es la única pega que nos queda o el único paso por así que nos quedaría hacer. ¿Por qué? Porque piensa que tú quieres probar, el objetivo es probar que esto es menor o igual que la raíz del x1 menos z1 al cuadrado más el x2 menos z2 al cuadrado más, aquí vendría la raíz. Sí, o sea, digamos, nos sobran los doces y nos falta una raíz. Exactamente. Z2 menos y su 2. Esto es lo que tú quieres probar, ¿verdad? Lo que digo es que si pruebas esto, tienes que trabajar con raíces, ¿verdad? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es elevar todo al cuadrado, ¿verdad? Sí. En plan, a lo bestia. Lo que pasa es que, claro, a lo bestia está un ratito echando cuenta. Hombre, lo de la izquierda ya lo tenemos como si nos elevamos y seamos al cuadrado, pero lo de la derecha... Claro, porque al final si te fijas, si elevas al cuadrado, ¿qué ocurre con todo esto? Exacto. Si te dice que esta desigualdad sea cierta, es lo mismo a que eleve aquí el cuadrado, se me vaya aquí el cuadrado, ah, ya lo tengo, ¿verdad? Y eleve aquí al cuadrado, y entonces, ¿qué nos quedaría? Un cuadrado más el otro cuadrado más el doble del primero por el segundo, ¿verdad? Sí. Es decir, observemos que si tú haces la distancia e, que esta es la de xz, ¿verdad? Sí. Más la distancia e... De zi. De zi. Y todo eso lo elevo al cuadrado, eso es, igual a la distancia e del xz, esto cuadrado, ¿verdad? Más la distancia e del zi, más dos veces la distancia e del xz por la distancia e del zi, ¿verdad? Sí. Esta parte son estas desigualdades que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a esta desigualdad que creemos únicamente con x y con y? ¿Qué se te ocurre? Pues la verdad que nada. Fíjate, esto de aquí podríamos eliminarlo, ¿verdad? Pero vamos a intentar no eliminarlo, ¿por qué? Si nosotros desarrollamos este cuadrado, ¿qué nos ha quedado? Justamente, los dos cuadrados que yo quiero, ¿verdad? Más la raíz, ¿cierto? Sí. Yo me gustaría tener el que piensa que aquí, esta parte de aquí, es todo esto al cuadrado, ¿verdad? Lo cual significa que me gustaría de algún modo, haciendo pasos, que dar a que esto sea mayor o igual que, simplemente, el x1 menos y su 1 más x2 menos y su 2. Ese sería el objetivo a conseguir, ¿verdad? Exacto. Porque si lo consigo, entonces simplemente hago la raíz y ya me queda que raíz más raíz es mayor o igual que la raíz de eso. Pero, bueno, nada, iba a decirlo de donde yo. Dime, dime. O sea, de momento nosotros tenemos que, tenemos que, la parte de la izquierda del cuadrado es menor o igual que la suma de estos dos cuadrados. El doble de esos cuadrados. Fíjate, si tú sacases aquí un dos factor común. Bueno. Claro. Si esto tuviese un dos, que sería como poner todo con un medio, ¿verdad? Quedría un medio por el cuadrado, ¿no? Claro, esto sería entonces mayor o igual, mayor o igual que. Vamos a poner un medio, multiplicamos este y este por dos, ¿verdad? Y esto sería esta cuenta de aquí. Ah, entonces eso nos quedaría mayor o igual que todo este término, ¿verdad? Que el x1 menos y1 al cuadrado, más el x2 menos y2 al cuadrado, más dos veces la distancia e, o cantidad de distancia del xz, por la distancia e del zy, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Pero faltan términos, o sea, la primera parte. ¿Esto? Este y este es. Este de su e cuadrado es lo que hay dentro del corchete. Y el de e cuadrado zi es lo que hay dentro del corchete. Es que hay un dos y hay un dos. Bueno, pues pasa este dos dividiendo, ¿verdad? Y te queda un medio por esta suma. Y es un mayor o igual, ¿verdad? Ajá. Y ya te quedaría más dos veces esta distancia que aparece aquí, este producto, ¿cierto? Vale, 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 vale. ¿Hasta ahí bien? Pero fíjate, ya lo tienes, ¿por qué? Sí, porque si pasa restando uno... ¿No? Bueno, o simplemente de esta parte que tienes aquí, ¿qué te quedaría? O sea, te queda que la suma de los cuadrados... O sea, la distancia al cuadrado de xz más la distancia al cuadrado de zi es mayor o igual que un medio de la distancia de x al cuadrado. Piensa en este producto que tienes aquí, ¿vale? Es decir, estudiamos por separado, ¿qué ocurre con esa distancia e del xz por distancia e del zi? ¿No? ¿Esto qué nos quedaría? La raíz de... Aquí tengo nuestro x1 menos z1 al cuadrado más x2 menos z2 al cuadrado, ¿verdad? Por la raíz de... Aquí aparece el z1 menos y su 1 al cuadrado más z2 menos y su 2 al cuadrado. Y en realidad esto es una raíz grande de un producto, ¿verdad? Del x1 menos z1 al cuadrado más el x2 menos z2 al cuadrado. Todo eso que multiplica al z1 menos y su 1 al cuadrado más z2 menos y su 2 al cuadrado. Y ahora la pregunta es... Estos son números, ¿verdad? Esto es como si tú dijese... Mira, tienes aquí un número a. Tienes aquí un número b. Y todo eso está multiplicado... Por... Un número c. Y número d, ¿verdad? Solo que esos números están elevados al qué? Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado y al cuadrado, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, la pregunta sería... Vale, y... Ahí hay dos cosas de cuadrado multiplicando, ¿verdad? ¿Esto se puede convertir de algún modo en un único cuadrado? ¿De algún modo? Hombre, lo que está claro es que, por ejemplo, si tú multiplicas a cuadrado por c cuadrado, ¿verdad? Hombre, pues una idea podría ser... Vamos a poner a por c, ¿no? Porque así el cuadrado del primero sería igual a primero por primero, ¿no? Pero también puedo hacer b cuadrado por d cuadrado. Y entonces... Y entonces, ¿qué tendríamos? El cuadrado del segundo sería el b cuadrado por c cuadrado, ¿verdad? Sí. Pero... Claro. Ahora falta... Ahora, ¿qué término sale de aquí? De aquí sale dos veces a, b, c, d, ¿verdad? Sí. Mientras que de aquí nos sale un a cuadrado, d cuadrado y un b cuadrado, c cuadrado, ¿verdad? Sí. Estos cuadrados crecen más rápidamente. Entonces, lo que tenemos es que este producto es mayor o igual que este cuadrado que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos eso, ya sabemos relacionar ese producto, ¿verdad? Porque es lo que tenemos aquí. Fíjate que entonces, de este modo que hemos conseguido, aplicando esta desigualdad, esto es mayor o igual, como la raíz es creciente, si tengo esto mayor o igual que esto, la raíz es mayor o igual que la raíz, ¿verdad? Y entonces nos quedaría mayor o igual que la raíz con el cuadrado se me cancela, ¿verdad? ¿Y qué nos va a quedar? A por c. ¿Quién sería a por c? Sería x, x1 menos z1 por z1 menos y1. Exactamente. Y luego sería más x2 menos z2. Bueno, bueno, lo puedes poner en su ordenador ya luego. Por z2 menos y2. Vale. Fíjate que luego todo esto tiene un 2 aquí delante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí realmente? Esto nos sonaba a... ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí, estos términos que aparecen con este producto, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si tenemos ya todo eso de ahí, ¿qué es lo único que nos falta? Ya, juntarlo todo, ¿verdad? Ya tienes que esta parte es mayor o igual que todo esto que tenemos aquí, ¿verdad? Este x1 menos z1, z1 menos y1, ¿de dónde viene? Viene de... Estaba aquí. De esta desigualdad, ¿verdad? Sí, x1 menos z1 por z1 menos y1. O sea, que cada x sub y menos z sub y por z sub y por z sub y es... Esto menos esto, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando tenemos nosotros ahora estos términos de aquí, ya simplemente sería... Sustituir esta expresión, tenemos nuestros productos y ya podemos acotar simplemente. Vamos más que acotar que tenemos directamente las expresiones aquí si queremos colos cuadrados. Me da igual tenerlas colos cuadrados o tenerlas sin los cuadrados. A gustos los colores. Ajá. ¿Sabes? O sea que al final, una vez que ya he llegado a ese punto, con sustituir aquí tienes suficiente. Y ya te quedaría que esta distancia es mayor o igual que... ...te vuelven a aparecer estos términos que aparecen aquí. Es verdad que es muy tedioso. Bueno, más que tedioso es muy largo. Hay algunas ideas felices de... ...de truquitos de... Hemos utilizado desigualdades de números reales, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿te llevas un ratito? Sí que te llevas un ratito. Pero bueno, al final, más o menos, nos termina saliendo relativamente rápido con estos truquitos. Porque ya cuando ha llegado a este término, que tiene este producto, que sería este término, y este producto, que es este término de aquí... ...ya es más o menos inmediato todo. Sí, no, pero ya ahora ahí... Claro, es decir, llega hasta aquí, esta desigualdad es importante, y luego esta de... ¿Dónde estaba? La del... Sí, la del 2. Sí, la del 2. Es importante tenerla en cuenta. Una vez que tienes esas dos desigualdades, sí es más o menos inmediato. Todo este proceso con tantas desigualdades y de cuadrados y demás, es precisamente para tener cuidado con las raíces y los cuadrados. Es el único punto en el que tenemos que tener cuidado porque, claro, el problema es que tú no puedes decir siempre... ...igual que no puedes decir, oye, a más b al cuadrado, eso no es a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Eso es, ¿cómo? Oye, pues depende, mayor o igual, si estas dos cosas son siempre positivas, ¿verdad? Sí. Claro, eso significa que, ¿qué ocurre con la raíz de a cuadrado más b cuadrado? Es menor o igual que a más b, ¿verdad? ¿Verdad? Que esto realmente, ¿quién es? La raíz de a cuadrado más la raíz de b cuadrado. Eso es si las cosas son positivas, ¿verdad? Sí. Es el caso que tenemos aquí porque la distancia, ya hemos probado que como es, la distancia es siempre positiva, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí sí es cierto que puedes convertir esto en todas estas raíces, ¿sabes? Es decir, que aquí en realidad, por ser la distancia de e positiva, sabemos que... Si tú tienes la distancia, vamos a poner distancia e, bueno, simplemente, si tienes un numerito a al cuadrado más un numerito b al cuadrado y le haces la raíz, eso es siempre menor o igual que ¿quién? Que la raíz de a cuadrado más la raíz de b cuadrado, que esto en realidad es simplemente poner a más b, y esto es siempre y cuando a y b sean números mayores o iguales que cero, que es el caso de la distancia e, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, al final, ¿qué estamos diciendo? Que si tú tomas, como este numerito a, tomo la distancia e de xz. Como numerito b, tomo la distancia e de zy, ¿verdad? Eso es mayor o igual que ¿quién? Que la raíz de la distancia e cuadrado de xz más la distancia e cuadrado de zy, ¿verdad? Y todo esto, al final, hemos visto que era la distancia del xy, ¿verdad? Pero acotado, ¿cierto? Sí. Entonces, al final, a lo que llegamos aquí, que esto es mayor o igual que la raíz de la distancia a cuadrado e. Pero esto es por otro camino que hicimos. Pero bueno, lo importante es que al final llegamos a nuestra desigualdad triangular. Unificando estas propiedades con todas las desigualdades que hemos utilizado antes. ¿Vale? Porque, o sea, digamos, de la forma que hemos hecho nosotros, que digamos sería antes que esto. Sería ya luego, una vez que hemos... Si, bueno, nos falta ahora coger esto, sustituirlo aquí y terminar de cuadrar las cuentas. Es lo único que nos queda ya. Vale. Lo único que al final es esto mismo, pero... Escribiendo en lugar de toda esta distancia con las raíces, llamándolo a, llamándolo b, y es un poquito más inmediato. Al final, todas las operaciones que hemos hecho antes han sido para justificar esta desigualdad que tenemos aquí. Esa es la que queremos justificar nosotros. ¿Vale? O sea que, con estas cuatro propiedades, ¿qué tenemos? Que efectivamente, nuestro espacio r2 por la distancia euclídea es un espacio métrico. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos pedían demostrar? ¿Qué es lo que nos pedían? Gracias.